Cuentecito tendido Entre follajes y entre añoranzas Cuentecito tendido Sobre la herida De una quebrada Retoñan pensamientos Tus maderos Se aferra el corazón A tus balaustres Cuentecito dormido Y entre el murmullo De la querencia Abrazado a recuerdos Barrancos y escalinatas Cuente de los suspiros Quiero que guardes En tu grato silencio Mi confidencia Es mi puente Un poeta Que me espera Con su quieta madera Cada tarde Y suspira Y suspiro Me recibe y le dejo Solo sobre su herida Su quebrada Y las viejas consejas Van contando De la injusta distancia Del amante Sus arrestos vencidos Vencidos por los ficus De enterradas raíces En su amada ¡Ajá! ¡Pesor! ¡Fueca! ¡A la vez, muchachos! ¡Epoca! ¡Avanza! ¡Coba, coba! ¡Ja! Es mi puente Un poeta Que me espera Eso es Con su quieta madera Cada tarde Y suspira Y suspiro Me recibe y le dejo Solo sobre su herida Su quebrada Y las viejas consejas Van contando Eso es De la injusta distancia Del amante Sus arrestos vencidos Vencidos por los ficus De enterradas raíces En su amada Puentecito Dormido Y entre el orgullo De la querencia Abrazado a recuerdos Barrancos Y escalinatas Puente de los suspiros Quiero que guardes En tu grato silencio Mi confidencia Mi confidencia Mi confidencia